Donde ver Chivas vs América como parte del primer partido de la semifinal de la Liga MX Femenil que se estará llevando a cabo este jueves 16 de noviembre del 2023 Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Para este jueves 16 de noviembre, Chivas y América se estarán viendo las caras Como parte de la primera semifinal de la Liga MX Femenil desde el Estadio Akron Es de aclarar que este partido lo podrá sintonizar en el horario correspondiente Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 9 y 6 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 10 y 6 de la noche Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 11 y 6 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 y 6 de la mañana Y en el caso de España a las 4 y 6 de la mañana del día siguiente Ahora, el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para América Aunque muchísimas personas incluso apuestan a que Guadalajara cobrará venganza por la jornada número 11 Donde había caído 2 a 1 ante América De igual forma, el pronóstico para este juego es una victoria para América Dicho esto, ¿dónde ver a América vs Chivas? Lo podrás sintonizar a través de la señal de FOSPOR2 y BIX México Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar ese partido? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!